Son las 3.48 de la mañana y estamos en camino, sí señor, a Palca, Dios mediante Ya llegamos a Pachilla, ya descansamos un poquito y ahora vamos a continuar nuestro camino hasta Micuya y luego hacia Palca Como verán, no hay tiendas abiertas, así que si ustedes van a ir les recomendamos que el día anterior nada más se surtan de todo lo que tienen que llevar Vamos entonces, somos los Ropes El amanecer en Pachilla, bueno saliendo de Pachilla Ahí está el amigo Iván Rumbo a Palca, sí señor, a Tercera de la Vencida como se dice Dios mediante, todo salario Videito manda Ya llegamos a Micuya, ya estamos a punto de partir hasta Palca, a subir señor Sí, vamos a ver qué tal nos va, Dios mediante Y ahí va llegando Iván Pino, sí señor, representando al conjunto de Tacna Y ahí se va Muy bien, muy bien Seguimos Seguimos subiendo, no es mentira No hemos venido en carro Ya pasamos la capilla abajo La segunda, ¿no? Ya viene el kilómetro 38 No señor, no es mentira No es mentira Seguimos avanzando Somos los Ropes Para todo el Perú Y para todos nuestros seguidores Ya estamos un poquito más arriba del kilómetro 40 La que ven allá al fondo Es la capilla La segunda capilla No sé si pueden apreciarla A ver, vamos a un acercamiento Ahí está la segunda capilla Sí Parece que estuviera cerca Pero está más lejos que Tangamandapio Ahí está Con buena música Y aquí el amigo Iván Ahí está Ya nos queda Unos 10 a 15 kilómetros para Un poquito nomás Creo que si hemos llegado hasta acá Sí Ya claro Si llegamos hasta acá ya llegamos No se nos ha ponchado la llanta No se nos ha roto el freno Como la vez pasada ¿No? Y todavía hay tiempo para poder llegar Somos los Ropes Llegamos a las canteras Que es más o menos kilómetro 46 Y seguimos subiendo Seguimos avanzando Allá arriba todavía falta Estamos aquí No sé si es el 50 o el 56 Sí pues Todavía hay tiempo Vamos a llegar Sí señor Dios mediante Creo que ya estamos cerca Esperamos que El pueblo que se divisa allá a lo lejos Sea palca No sé si lo pueden ver Allá hay un pueblito Allá al fondo Se ve Esperamos que ese sea palca Porque ya pasamos el kilómetro 50 Si no Más o menos 4 kilómetros más Calculamos Ahí está Iván Y un servidor Richard Paredes Para todos nuestros seguidores Para todos nuestros seguidores Ya casi lo logramos Casi casi lo logramos Vamos Vamos con todo Bueno Cada vez falta menos Aunque Luego de Voltear en cada curva Parece que estuviera cerca Palca pero Está más lejos Ya casi Llegamos Ahí Aparece Un pueblo Supongo que Es palca O de repente es un anexo Y palca es más arriba En fin Vamos a darle con todo Hasta donde podamos Somos sus amigos Los Ropes Seguimos entonces Estamos a la puerta de Palca Sí señor 54 kilómetros con 300 Estamos a la puertita ¿Qué dice ahí? Tacna 54 kilómetros Ya casi Ya casi Unos cuantos metros Y llegamos Sus amigos Los Ropes Ahí está